En el siguiente ejercicio vamos a unir una base de datos de el Instituto Nacional de Estadística a un mapa de municipios de Izabal. Vámonos aquí a la opción a abrir nuestro archivo QGIS, nuestro mapa, nuestro software QGIS. Y allí vamos a utilizar nuestro mapa de municipios para poder hacer nuestro ejercicio. Ok, aquí siempre vamos a tener nuestro navegador, nuestro manejador de capas y nos vamos a ir a New Empty Project. Bueno, en New Empty Project vamos a cargar nuestro, aquí en C, en navegador de capas, vamos a ir a buscar OT. Y en ejercicio 2 vamos a cargar nuestra base de datos, dbf, poblacióntotal.dbf. Y vamos a cargar también en vectores temáticos, en OT vectores temáticos, vamos a cargar nuestra capa municipios 340. Bueno, ya tenemos nuestros municipios acá y acá vamos a separar inicialmente nuestro departamento de Izabal. Para lo cual nos vamos a ir aquí a la opción esta de seleccionar objetos con un rectángulo, ¿verdad? Aquí en la caja herramientas está, hacia abajo y nos venimos y le podemos dar un clic a cada municipio con Shift o los encerramos, los que queremos seleccionar con un rectángulo y vean, ya están elegidos. Esto los voy a convertir en una capa nueva. Entonces le voy a, como ya están elegidos, le voy a dar aquí municipios 340G, le doy con el botón derecho, le doy a exportar y le doy a guardar objetos seleccionados. ¿Cómo? Y lo voy a mandar a mi ejercicios 2, aquí donde dice formato, shapefile, nombre del archivo, le doy en estos puntitos y me voy a ejercicios 2, le voy a poner Izabal. Voy a poner mejor, moon, yon, Izabal. Y le doy, bueno ya está todo codificado, ya está los, aquí a veces hay que colocar guardar solo los objetos seleccionados, está activado. Le doy a aceptar y vean, ya me creó nuestro mapa solo de municipio, municipios de Izabal. Entonces voy a unir aquí la base de datos de LINE. Entonces, como la base de datos población total, que es este archivo población total, le doy con el botón derecho, abrir total y está para todos los municipios de Guatemala. Están todos los municipios. Sin embargo, el JOIN lo va a hacer solo a nivel de municipio que encuentres, ¿sí? Va a pegar los municipios. Entonces, si nos vamos a la base de datos de municipios de Izabal, le damos con el botón derecho al mapa de municipios de Izabal, abrir tabla de atributos y vean, solo están los municipios de Izabal. Pero tiene su código municipal y con ese código municipal es que voy a elegir yo lo correspondiente a Izabal de esta base de datos de población total. En municipios de Izabal, le doy con el botón derecho, le doy Properties y me voy a esta opción aquí abajo que dice Uniones. Me voy a este símbolo de aquí más, nos dice Añadir una unión nueva, voy a unir el campo con el campo de Código Municipal y en el campo objetivo del mapa va a ser Código Municipal, Codmuni. Entonces, estos dos son Codmuni, ¿sí? Entonces, estos dos son Codmuni, ¿verdad? Le damos a Aceptar y Aplicar. Aceptar y vamos a verificar ahora en los municipios de Izabal que está en la base de datos del INE. Le voy a dar a Abrir, Tabla de Atributos y vean, ya tenemos nuestros datos de cada uno de los municipios. Perdón, ahí hubo un problema. Vamos a abrir nuevamente, abrir Tabla de Atributos, abrir Propiedades, hubo un problema. Voy a eliminar la unión, le voy a dar más y unir capa. Perdón, aquí tuve un error, mire, donde dicen unir capa, tienen que poner Población Total, que es la tabla. Ahí fue donde tuve el error. Unir campo, Código Municipal y campo objetivo, Código MUN. Entonces, eliminé con este menos, eliminé lo que hice y ahorita ya está listo, mire, Aceptar. Y ahora sí, ya está la unión. La primera unión, como estaba mal hecha, la eliminé con este menos. Ahora sí, ya está adecuadamente a aceptar. Le doy con el botón derecho, Municipio Izabal, verifico nuevamente, abro Tabla de Atributos y ahora vean, ya están todos los datos del Instituto Nacional de Estadística para cada uno de los, nuestros campos de información. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera saber Poblaciones por Edades. Quiero saber la cantidad de población por edades entre 10 y 14 y su distribución espacial. Entonces, me vengo aquí con el botón derecho y le doy Properties y me voy aquí a Symbology, a Municipios Izabal, Symbology. Y ahorita le voy a dejar solo categorizado porque son pocos municipios. Y le voy a poner categorizado, le voy a decir que quiero saber el total de población entre 10 y 14. Le doy clasificar y ya me agregó el valor y la leyenda. Le doy a aceptar y listo. Ya tenemos nuestros valores totales en edades entre 10 y 14. Entonces, vean, puedo incluso elegir, le doy con el botón derecho, Propiedades Municipios. Puedo elegir aquí, por ejemplo, en Rampa de Colores. Puedo elegir una rampa de un solo color, ¿verdad? Todas las rampas, vamos a elegir una rampa de estas de, por ejemplo, verde. Aquí aceptar y listo, ¿eh? Entre más alto es la cantidad de población, el color es más fuerte, ¿verdad? Entonces, vemos, pues, de que aquí hay valores entre 6.810 hasta 10.411 población total. Esto nos puede ayudar incluso para estos programas de la distribución espacial de vacunas que pueden haber para ciertas edades, ¿verdad? En cada uno de los municipios. O sea, podemos transferir esa cantidad de... Pero para nuestro tema de ordenamiento territorial, precisamente estos mapas temáticos nos van a servir para hacer un análisis de la población que está necesaria de educar o la que está disponible en la población total, económicamente activa, ¿verdad? Y etcétera, una serie de variables sociales y económicas que vamos a trabajar. Gracias.